Si te voy a recordar, que estoy hablando de una sin final, quiero dejarte ¡Abrador! ¡Qué fuerte, pregúntate si estás haciendo olvidarte! Aunque nunca has podido perdonarte, aunque sepa que otro es sueño de todos Que me da entrego ¡Abrador! ¡Abrador! ¡Abrador conmigo y me da rabia cuando soporto cuando te abran, se lo puedo gritar ¡Arriba! Es una calle de gata, cada camisa que me da, me mata, me descondí, es una casa de gata, me duele tu pecho, me llorando tu corazón, me duele tu corazón. Es una calle de gata, cuando lo besas junto que te engaña, cuando lo abrazas, mi cabeza es tu cara, es una calle de gata, cuando lo besas junto que te engaña, cuando lo besas junto que te engaña, quien entra el final de ti, y es lo consciente que será de mí. Es el niño esa sensación, es el Señor de todo el sol, hay una salud pronto, por favor, cuando te engaña, cuando te engaño, pues también es la primera vez que yo vuelto a African. El viento prohibido, paraíso perdido, en esta noche ventana en el baño, no mirar el baño. El viento prohibido, paraíso perdido, en esta noche ventana en el baño, no mirar el baño, no mirar el baño. El viento prohibido, paraíso perdido, en esta noche ventana en el baño, no mirar el baño, no mirar el baño, no mirar el baño. El viento prohibido, paraíso perdido, en esta noche ventana en el baño, no mirar 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 el baño. No hay ninguna parte, no hay miedo, no hay como una mujer Si tú me vas, si tú me vas, si tú me vas Yo no soy nada Sabes que no estoy, tanto está viviendo por el que Llega el radio activa, no llega nada Sabes que no estoy, tanto está viviendo por el que Por el amor a la tuya, me llevará Sabes que no estoy, tanto está viviendo por el que Si tú me vas, si tú me vas, como tú, no hay nada Si tú me vas, como tú, no hay nada Pero con el infierno, si tú me vas, como tú, no hay nada Por el amor a la tuya, me vas, como tú, no hay nada No hay nada No hay nada Y lo en el infierno, si tú me vas, como tú, no hay nada Solo está viviendo por el que No hay nada Yo he jugado a ser un hombre y tú una mujer, esperamos al amor, y este lugar, a los demás. ¡Ah! Quédate, un poco más de aquí, quédate, hay que poner mucho ahí, quédate, uniré el amor, por favor, me estoy tan solo. Quédate, un poco más de aquí, quédate, un poco más de aquí, quédate, y más allá donde se esconde el amor, te llevaré, te llevaré. ¡Ah! 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 ¡Ah!